¿Qué es la mesa de violencia estatal y de extrema derecha? Es la REA, que viene de la Universidad del País Vasco, y va a presentar una comunicación que lleva por título Violencia policial y parapolicial en la transición alavesa. John, cuando quieras. En primer lugar, John, voy a donar las gracias a la organización. Comentar que el tema de comunicación es el impacto que tiene la violencia policial y parapolicial en un caso concreto como es la provincia de Álava, en el contexto de la transición. En los últimos años hay bastantes estudios que están abordando el tema de la violencia estatal, pero yo creo que todavía faltan bastantes perspectivas. Y una local o provincial, como es mi caso, yo creo que puede ayudar un poco a comprender un poco lo que pasó. Yo creo que la existencia de una violencia policial, y en menor medida, pero también parapolicial, fue una de las claves que condicionó este proceso, y sobre todo destacar que esta violencia fue totalmente impune. Un poco para empezar, pues decir que más o menos a la altura, es cierto que Álava no tiene una conflictividad en los últimos años del franquismo tan alta como el resto de las provincias vascas, y eso también influye en que no haya tanta violencia policial, pero ya vemos que a partir de 1975 ya hay un reproducimiento de la violencia policial a través de detenciones, incluso detenciones violentas en algún caso con tiroteos y demás, y también empiezan a aparecer las primeras acciones para policiales en la provincia. Veo, sin duda alguna, el año clave que es 1976, que está marcado en Vitoria, en este caso, por la huelga que empieza el 9 de enero. Tampoco voy a abordar demasiado el tema, porque sería bastante largo, pero bueno, en lo que se refiere a la actuación policial durante la huelga, hay que decir que la huelga empieza el 9 de enero, poco a poco se va extendiendo a distintas fábricas y va condicionando la vía social. Pero es cierto que en enero apenas hay violencia policial, es decir, apenas hay represión, por distintos temas. Tanto desde las comisiones representativas que llevan la lucha, pues en principio hay dudas sobre si salga la lucha a la calle o mantener las fábricas y asembleas, pero hay una fecha que es clave en este proceso, que es el 2 de febrero, es la primera gran manifestación cuando se apuesta por salir a la calle y es la primera vez que le aparece la represión de una forma bastante cruenta. Decir que anteriormente, incluso en una concentración en enero, delante de la casa sindical, la policía no actúa y un sector de los obreros incluso aplaude a la policía, pero esto en febrero cambia totalmente, porque a partir de ese día, tanto las actuaciones de los piquetes como las manifestaciones, que empiezan a ser más frecuentes, acaban con disturbios. Y bueno, este proceso, como sabréis, acaba el día 3 de marzo, con una huelga general en la capital alavesa y sin entrar tampoco demasiado en lo que pasó ese día, también decir que hay unas cuantas cosas que ya desde la mañana hay que resaltar. Hasta ese día, la policía había cargado contra las manifestaciones, pero había respetado todas las asambleas, entre otras cosas porque estas se llevan a cabo en iglesias y a través del concordato tenían como esa cierta impunidad. Esa misma mañana ya la policía intenta desalojar dos asambleas, los obreros y las obreras, en este caso, salen por la puerta de atrás, no pasa nada, pero bueno, desde la mañana hay enfrentamientos muy duros y también hay que resaltar un caso que hay por lo menos dos heridos de balada por la mañana y en dos puntos distintos de la capital, que ya parece que esa intención de usar fuego real ya existía desde la mañana. ¿Qué pasa? Ves las crónicas policiales y hablan casi de que esa mañana la policía está totalmente desbordada. Llega un momento, más o menos al mediodía, que en diferentes testimonios hablan de una cierta calma, ¿no? La policía se retira, como se sabrá después, se retiró para esperar los refuerzos y hay una densa calma. Todo esto explota a las cinco de la tarde, más o menos, está convocada una asamblea en la iglesia de San Francisco y poco antes de que la asamblea se produzca, pues ya la iglesia estaba llena y la policía rodea toda la iglesia cuando todavía mucha gente estaba por llegar. El resultado de esta actuación fue que la policía empezó a tirar rebotes de humo, se desagujó la iglesia, pero a toda la gente que salía fue recibida a tiros, ¿no? El resultado fue cinco muertos y más de cien heridos. Sobre el tema, pues existen las grabaciones policiales, ¿no? Que dan bastante cuenta de lo que pasó, ¿no? Pues sí que se han difundido bastante, pero bueno, voy a leer un pequeño fragmento que me parece interesante, ¿no? El que comentaba un policía, ¿no? Dice, te puedes imaginar, después de tirar igual mil tiros, pues sí. Y Roberto, en la iglesia de San Francisco, pues ya me contarás cómo está todo en la calle y está todo. Pero la cuestión es que supongo que es un superior que le responde, muchas gracias, buen servicio. Y sobre todo decir que no hubo ningún tipo de autocrítica ni del gobierno civil ni del gobierno, ¿no? Más bien, pues Fraga, días después, que era el ministro de Gobernación, en aquellas épocas llega a Vitoria y habla de que este triste ejemplo silba de la elección para los meses siguientes, ¿no? Y también hay otra frase que también no es tan conocida, también que dice ese día, y me parece interesante, que habla, cita más o menos la guerra civil como amenaza, ¿no? Y dice algo así como, quiero recordar que hace 40 años los españoles tuvimos medio millón de muertos en uno de los momentos más trágicos de la historia, ¿no? Es decir, esto pasa hace 40 años, si no hay orden, si la transición que se estaba dando no se produce con orden, pues puede pasar algo parecido, ¿no? Y luego, bueno, sin entrar demasiado, pero bueno, sí que me parece interesante, ¿no? Decir, siempre ha habido la duda de quién da la orden de desalojar a la iglesia, ¿no? Yo creo que parece claro, por distintos testimonios, tal, que es el gobernador civil. ¿Hasta qué punto el ministerio toma parte? Pues la verdad es que lo sabemos. Pero sí que es cierto que hay dos, en enero, por ejemplo, hay una directriz del ministerio de gobernación en el que ya da instrucciones de desalojar iglesias, ¿no? Pues ya en aquellos años hay bastantes asambleas, sobre principios de 76, encierros y demás, ¿no? Y el concordato tenía como una excepción que era como la razón de urgencia, ¿no? Es decir, si se produce algo urgente, pues la policía ya no tendría que pedir permiso al obispo, simplemente con informar al párroco valdría. Y esto es en enero, pero la cuestión es que el 18 de marzo, poco después de esto, hay otra directriz mucho más específica. En la primera directriz no se hablaba de asambleas, en la segunda ya se hablaba claramente de asambleas, ¿no? Parece que lo que pasaba en Vitoria se quiere evitar a cualquier medio, ¿no? Con cualquier medio. A partir del 3 de marzo, pues los primeros meses, debido a la represión y demás, pues la cosa parece que se tranquiliza, pero la tensión sigue viva, ¿no? Y, por ejemplo, aquel mismo año, en 1976, en las fiestas de Vitoria, pues estuvieron llenas de incidentes, ¿no? Los blusas, que son como más o menos el alma de la fiesta, dijeron que ellos no iban a participar por lo que había pasado el 3 de marzo, en señal de luto, pero bueno, el alcalde dijo que iban a seguir y desde que baja el celedón, que es como el inicio de la fiesta, hasta que sube, pues casi todos los días hay incidentes. Y esta tensión se mantiene por lo menos hasta mediados de 1977, que la mayoría de manifestaciones siguen siendo prohibidas. Un ejemplo es lo que pasa del primer aniversario del 3 de marzo, ¿no? Para el primer aniversario del 3 de marzo se convocó a una huelga general. La huelga general, todas las fuentes hablan de que fue total, pero al mismo tiempo de que no hay ninguna deincidente hasta que se produce, hasta después del funeral, ¿no? Se produce un funeral en la catedral y cuando los manifestantes tenían la intención de llegar hacia la iglesia de San Francisco, pero una vez que salen de la catedral son dispersados y todo el día se producen disidentes, ¿no? Y me parece interesante que esa misma noche, pues ahí en archivo, me parece que el gobernador civil de Álava, Francisco Javier Ansuátegui, le manda una carta a Martín Villa, el entonces ministro de Gobernación, ¿no? Bueno, está escrita esa misma noche y es bastante interesante. Dice, aún tengo dos compañías en la calle deshaciendo los innumerables grupos de gente muy joven que nos ha vuelto locos durante las últimas horas. Y también ha afirmado que cree que a un gran sector de la población no le ha parecido bien nuestra actuación, ¿no? Pero bueno, resalta que ha conseguido lo que pretendía que no cuaje una manifestación, ¿no? Y como despidió, dice, ciertamente ha sido un día de tensión, pero espero que las secuelas sean mínimas. Poco después del 3 de marzo del aniversario, se lleva a cabo en Vitoria también el haber rioguna. De nuevo, hubo un intento de negociación entre grupos del PSOE, del PNV, con el gobernador, para que se permitiese. El gobernador estuvo en duda, pero al final aduce que esa fecha puede ser utilizada por grupos extremistas y lo prohíbe, ¿no? Fue un día bastante especial porque hubo una gran nevada y la capital fue totalmente sitiada, hubo incidentes todo el día, incluso un cámara, no sé si holandes, fue herido de un pelotazo. Está más o menos decir que esta represión en las manifestaciones va siguiendo casi hasta después de las primeras elecciones, ¿no? Incluso después de las elecciones, el gobernador era muy crítico por la actuación de los piquetes, ¿no? Y dice también en otro documento, no, esto era en una entrevista, dice, aquí nadie quiere saber nada de lo que el pueblo votó el día 15, el día 15 de junio, en las primeras elecciones es orden, legalidad, normalidad y juego limpio, ¿no? Dice que incluso partidos que son legales pues siguen utilizando piquetes y demás. A partir de entonces yo creo que sí que se va viendo que ya, sobre todo, cambia del gobernador, a su antigüía se va, ya hay cierta tolerancia hacia las manifestaciones, ¿no? Pero sí que hay una discriminación, ¿no? Más o menos los sindicatos mayoritarios, partidos y tal, realizan sus manifestaciones sin ningún problema o con pocos problemas, pero las manifestaciones ya convocadas por lo que es la izquierda verchal o la izquierda radical, en general, siguen siendo reprimidas, ¿no? Y qué criterios utilizan, ¿no?, para reprimir las manifestaciones. Pues el gobernador civil en 1983 pues habla de que deberá ser disuelta en el caso de que se profilan gritos o se portaran pancartas que supongan apología del terrorismo, procurando detener a los que más se significan. Poco después también añade en el caso de que se produzca alguna alteración o se profilan masivamente gritos de apología del terrorismo contra las fuerzas de seguridad del Estado. Esos son más o menos los criterios, ¿no? Pero luego al final la actuación que da la interpretación de estos queda de manos de las policías, ¿no? Por ejemplo, se habla de una manifestación disuelta en 1982, creo, en la que se plantea, ¿no?, pues el informe policial habla de que se gritaron presos a la calle, amnistía y otros, ¿no? No se ve claramente una apología del terrorismo ni tampoco insultos a las fuerzas de seguridad. Y, bueno, para terminar con este tema de la represión policial en manifestaciones, es interesante, ¿no?, porque el casco viejo de la ciudad se convirtió casi en el punto neurálgico de las actuaciones policiales, ¿no? Pues mucha gente iba después de las manifestaciones en la zona de ocio y esto provocó muchas quejas durante varios años, tanto de hosteleros como de la Asociación de Vecinos del Barrio, ¿no? Por ejemplo, en un comunicado de la Asociación de Vecinos del Barrio hablaba de que asaltaron a los ciudadanos que en aquel momento se encontraban disfrutando de un rato de ocio después de su jornada laboral, como en los mejores tiempos de la dictadura franquista, ¿no? Y luego, posteriormente, después de otra actuación, añadían, ¿no?, que la mayoría de los casos las actuaciones de las fuerzas de orden público se producen cuando todo vestigio, la alteración del orden público, ha desaparecido. Y, además de Victoria, pues también citar, pues, otros casos, ¿no?, que se produjeron en Yodio, en el 78, en unas jornadas antinucleares o en Amurrio, en jornadas por amnistía, ¿no? Por ejemplo, el Comité Antinuclear de Yodio hablaba de la ocupación del pueblo por las fuerzas represivas, aterrorizando e impidiendo todo intento de manifestación popular. Además del tema de manifestaciones, también hubo otro caso de violencia policial bastante claro, que es el de los controles de carreteras, ¿no? Pues, aduciendo la lucha antiterrorista, por ejemplo, en 1982, según fuentes del gobierno civil, había 27 controles diarios en Álava. En estos controles hubo, no solo en Álava, sino en otras provincias, hubo bastantes incidentes, ¿no? El más reseñable en Álava fue el asesinato de un matrimonio de Vergara, se llamaban Victoriano Aguignano y María Ángeles Balandiadean. Pues, bueno, la versión oficial es que ellos no hicieron caso a las órdenes policiales y fueron tiroteados. ¿Qué pasó? Poco después de esto, empezaron a salir informaciones en prensa de que Victoriano Aguignano tenía una condena previa por tema de contrabando, ¿no? Contrabando en aquella época era una simple falta, ¿no? Y en la documentación del gobierno civil encontré una cosa que me parece bastante interesante, ¿no? Como que el gobierno civil, el gobernador civil, da gracias al delegado de Hacienda por su, cito textualmente, por su colaboración al facilitar la información sobre la sentencia del tribunal de contrabando en la que se condoneaba uno de los fallecidos. Y al mismo tiempo hablaba, bueno, los controles deben continuar, pero se debe extrebar la prudencia. Y, bueno, decir que también el mismo gobernador civil hablaba de… Era consciente de que las actuaciones policiales causaban bastante impacto en la población civil, ¿no? Él habla de que los vecinos de los pueblos vean a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como eres de protección y no de represión, que puedan convivir con ellos normalmente y no les vuelve a la cara, ¿no? Es decir, tiene claro que la imagen de la Guardia Civil y de la Policía Nacional es bastante mala, ¿no? Tanto en los sectores más movilizados como en importantes sectores de la población. Y para terminar un poco con el tema de la violencia policial, decir el caso de tortura, ¿no? En aquella época, en la mayoría de los casos de detenciones, sobre todo cuando se aplica la ley antiterrorista, que fue bastante criticada por la Amnistía Internacional y por otras organizaciones, porque una de las claves era que, a partir de 1978, la incomunicación de los detenidos llega hasta los diez días, son diez días totalmente incomunicados, sin poder acceder al abogado y demás. Amnistía Internacional y otras organizaciones hablan de que esto es un medio para facilitar la tortura, ¿no? Y sin entrar demasiado en el tema, decir, me parece que es reseñable decir que la tortura durante la transición y posterior no es una simple continuidad del franquismo, porque se produce incluso una sofisticación de esta, ¿no? Ya no hay tanta tortura física, sigue habiendo, pero ya empieza a abundar una tortura más psicológica y el uso de métodos de asfixia como la bañera o la bolsa. Hay una perfeccionación, ¿no?, de esto. Y también creo interesante decir que ¿qué se busca con la tortura? Pues está claro que información es lo primero, pero no solo. Otros estudios hablan de que el objetivo es producir inseguridad en los detenidos, incluso anular al individuo. Y así, un poco brevemente, para, bueno, también decir que hay otras actuaciones policiales, de policías fuera de servicio, pues la más grave en Álava fue lo que ocurrió en el bar Las Vegas, ¿no? Un policía en estado de embriaguez, tras discutir con el dueño del bar, pues fue a su cuartel, volvió con la pistola y mató al dueño y a otro cliente. Para terminar ya brevemente un poco el tema de la guerra sucia, ¿no? Sin entrar muy en el tema, pues entre los historiadores hay bastantes divergencias, ¿no?, sobre el papel que juega el Estado en esta guerra sucia. Algunos afirman que fue más o menos prohibida por el Estado, otros que si bien el Estado no lo promovió, pues dejó actuar, ¿no?, a distintos comandos. Y también dejar claro que es bastante conocida lo que pasa en el país vasco francés, en Iparralde, ¿no?, que hubo una serie de atentados, la mayoría con mercenarios, contra miembros de ETA o gente cercana a ETA. Pero en el otro lado de la frontera también hubo muchos atentados, la mayoría no fueron mortales, pero también los hubo. Y en Alaba el primero que se produce contra el monasterio de Estíbalit, que fue, está bastante ligado en difranquismo. El segundo caso ya es un asesinato, que es un taxista de Arrasate, cerca del pantano de Legutiano, y parece que está ligada, porque él podría saber algo de otro asesinato que había pasado una semana antes de Iñaki Echave, que era hermano de un miembro de ETA. En 1976 hay una serie de agresiones en la provincia. Son claramente contra tres mujeres que tienen relación con los movimientos sociales. Una es miembra de Comisiones Obreras, a Parolaseras, que era de las gestoras por amnistía, y otra chica que la confunde con una militante del movimiento medicinal en Zaramaga. Parece que hay una cierta distensión hasta 1978. También parece interesante, en 1978 al final, que los atentados, había algún atentado contra la librería, o sea, con cócteles monotor, pero a partir de 1978 ya son atentados con goma 2. ¿Y quiénes son los objetivos? Pues la sede de la OIC, una y castola, y ya atentados personales contra el alcalde de Ahora Maya o Julián Zueta, que había tenido, no me voy a extender mucho, un incidente unos años antes con la Guardia Civil, contra el cura de Legutiano, o contra el abogado Xavier Añúa, que era abogado liberalista, y en aquella época también estaba en la Mesa Nacional de HB. Con cierta ironía, Añúa decía, confío en que la policía actúe tan diligentemente como en otros casos, coja a los culpables y les aplique la ley antiterrorista de la misma forma que suele hacerse en otras ocasiones. Tras estos atentados, hay una serie de atentados contra bares. Yo, por lo menos, no eran bares excesivamente abertales, eran bares populares, pero ahí en pocos meses, en tres bares, se producen atentados de bombas. Y ya, bueno, terminando, el último caso que quiero reseñar es el mitin de Fuerza Nueva en 1980. Este mitin fue prohibido por el gobernador, pero desde el día anterior hay una serie de incidentes provocados por ultraderechistas en la ciudad. ¿Qué pasó? En ese caso es en el que hubo detenciones, el único, hubo cinco detenidos. Tres de ellos, dos eran guardias civiles y uno era policía nacional. Ahí se ve un poco la relación que había entre la extrema derecha y las fuerzas de seguridad. Y, bueno, sin más, voy a concluir ya diciendo que esta represión yo creo que influye claramente en el proceso transicional en general, ¿no?, pero en el caso a la vez particularmente, ¿no? Y en un primer momento creo que es claro que hay una obsesión por parte del Gobierno y los gobiernos civiles de controlar la calle. El proceso transicional ya se ha acabado ordenadamente, ¿no? Y cualquier alteración, cualquier debe ser reprimida. La legislación antiterrorista también fue una de las claves, ¿no? Y fue que facilitó la tortura. Y en cuanto a la guerra sucia, ¿no?, es decir, bien por acción o omisión, el papel del Estado creo que está ahí, ¿no? Y sobre todo, decir, toda esta guerra sucia, todos los atentados que ha hablado y algunos que tampoco he citado, se produjeron con total impunidad. No hubo ningún tipo de detenido y las investigaciones no sabemos muy bien nada de ellos, ¿no? Simplemente finalizar diciendo, ¿no?, que la violencia, no solo para policial, porque hubo otra violencia también está, claro, pues tanto de las dos ramas de ETA, de comandos autónomos y demás, pero en el caso de la violencia policial, ¿no?, fue una de las claves del proceso y decidió para imponer los límites y también afectó a amplios sectores de la población, especialmente los más movilizados, pero no solo, ¿no?, y eso, en cierta parte, tuvo su reducción en la imagen que tenían los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante una parte importante de la población. La condenación. Arturo Real viene de la Universidad de Santiago de Compostela y va a presentar una comunicación que lleva por título Violencia e extrema derecha en la Galicia de la Transición. La comunicación que traía hoy aquí es parte de un trabajo de investigación más amplio sobre los grupos conservadores, grupos políticos de derechas en general, en la Galicia de la Transición. Sí, aquí me aparece, pero no en el otro. Sobre los grupos políticos de derecha en la Galicia de la Transición. Concretamente, la extrema derecha y las formas de violencia que empleó durante estos años, durante este periodo político. Un periodo político que, por lo general, en Galicia es conocido por ser en la mayoría de obras historiográficas, bibliográficas, a las que uno se puede acercar, es conocido por ser un periodo bastante calmo dentro de lo que cabe, en comparación con otras regiones del Estado, con otras áreas y nacionalidades del Estado, y en la que se parte de una certeza inamovible, que es que, a un nivel electoral, a un nivel de representación política, electoral, los resultados de esta fuerza política son totalmente nulos, no son relevantes en un nivel de resultados, repito, en el ámbito electoral. Su presencia social es bastante amplia, aunque es eso. Quería citar aquí una referencia del diario Ya, de 1982, que tengo en el texto, que es que la definición de Galicia es que es una región conservadora, pacífica, como un gran estanque de fuerza represada. Y el ejemplo lo ha dado en estos últimos años el hecho de que las convulsiones sociales o no han existido o no han llegado aquí, o han llegado aquí, perdón, más amortiguadas. Entonces, se sobreentiende la creación de un cuadro... Ah, ahora ya se encargo. La creación de un cuadro político totalmente calmado y ajeno a las convulsiones que afectan al resto del Estado español, especialmente en un ámbito como el de la extrema derecha. Pero, bueno, quiero hacer unas pinceladas aquí con acercamiento de que eso, en la práctica, en lo que fueron ese desarrollo histórico, no fue así. Bueno, estos son un poco los puntos en los que voy a centrar la presentación de mi comunicación aquí. Un poco sobre las fuentes, la introducción de cómo me he acercado a esta problemática, a este tema de investigación. Bueno, las ideas previas que hay sobre esa Galicia del periodo transicional son un poco las que esbocea hace un momento. Es una región política de índole conservador. Los resultados electorales que hay durante este periodo lo demuestran bastante. Aquí he traído los cinco primeros comicios de generales, elecciones generales, que hubo en Galicia después de la muerte del dictador Franco y en color azul oscuro coloqué los resultados totales de las fuerzas de derecha, incluyendo pues extrema derecha, grupos, está incluida la unión de centro democrático, la alianza popular, los grupos democristianos, etcétera, con los resultados de las fuerzas de izquierda de diverso tipo, desde PSOE, bueno, Partido Socialista, Partido Comunista, fuerzas nacionalistas. Y hay un predominio, se va disminuyendo, hay una mayor tendencia hacia un equilibrio hacia finales de los años 80, ya casi fuera, por eso también lo traía, casi fuera de lo que es las versiones más amplias del ámbito transicional y totalmente fuera de lo que es el ámbito de mi investigación. Pero en los años en los que centro esta comunicación, como se puede ver aquí, de 1982 para atrás, el predominio, uno de los predominios más claros que habrá en Galicia, aunque esto ya se va de lo que es el tema de esta comunicación, es el predominio de la abstención política, pero, insisto, esto no es el tema del que he venido aquí a hablar, sino el predominio de las fuerzas conservadoras, de diferentes sesgos. No se puede entender como el mismo tipo de unidad política, a priori, pues eso, un partido como el que mencionaba John, como es Fuerza Nueva, por ejemplo, que una unión de centro democrático, pero bueno, dentro de lo que es el conjunto de las derechas, el peso es muy superior para estos partidos. Como decía también, el peso de la extrema derecha, como dentro de lo que es el ámbito electoral, es muy reducido, pero tiene una presencia constante y que muchas veces en lo que es la historiografía, la visión historiográfica de este periodo, se ve casi prácticamente ocultado, debido a que tienen actividades en las calles, sobre todo en los espacios urbanos de Galicia, bastante más reducido o casi nulo en el rural, también otra debilidad para un espacio electoral y político como el gallego, en el que destacará sobre todo el uso de una violencia, como se califica en algunos ensayos, como violencia blanda, que no da víctimas mortales en este periodo y en este espacio nacional, en concreto, como es el de Galicia, pero bueno, que sí que tiene víctimas heridos, contusos, numerosas amenazas, veremos después, etcétera. Las fuentes para el trabajo fueron principalmente bibliográficas y de vaciados de prensa, la prensa regional de Galicia, desde diarios como La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, La Región, Progreso de Lugo, etcétera. Y bueno, quiero dejar clara una valoración, que es que es eso, el peso político de lo que es el franquismo, de las figuras principales del franquismo, no se encontrará solo atrapado dentro de esa extrema derecha, dentro de una formación que veamos con un título, bueno, con unas siglas claramente neofranquistas como podamos ver la triple A, los guerrilleros de Cristo Rey que actuarán dentro del ámbito gallego, pero no se ve ahí, sino que en el caso gallego, y yo diría de la totalidad del Estado, fuerzas que sí que tienen una representación parlamentaria amplia, estable, como puede ser la Alianza Popular, la Unión del Centro Democrático, tienen una grandísima herencia de los aparatos de poder del régimen y hay una foto de mi ciudad, de Ourense, donde yo vivo, siempre me llamó la atención en la que están paseando, un poco como si fuera una trinidad del poder político de ese sector en Galicia, porque los dos grandes factotums de esa Unión del Centro Democrático gallego, que siendo Ourense una de las provincias con los más altos resultados cuando es el gran hundimiento de la UCD después del gobierno de Calvo Sotelo, aparecen presentes ahí, Eulogio Gómez Franqueira, presidente de la Sociedad de Cooperativas Agrarias Locales de una provincia como Ourense, donde eso tiene un peso enorme, que es el personaje situado a la derecha, Pío Cabanillas, exministro de Información y Turismo con el régimen, ministro de numerosísimos cargos en el gobierno de Adolfo Suárez y el propio Adolfo Suárez, dando un mítin, bueno, dando un mítin en este momento no, pero visitando la ciudad antes de dar un mítin en 1979. Tres figuras muy conocidas dentro del ámbito gallego del proceso de democracia, pero que están muy ligadas a un pasado político claramente franquista, las tres, dentro del cooperativismo vertical, agrario y luego ya en cargos más institucionales en Madrid como el caso de Cabanillas o bueno, Adolfo Suárez, que no es que fuera Orenzano, pero la foto me venía muy bien para esto. Pasando a esto, los grupos principales políticos de la extrema derecha, aquí no me voy a detener mucho porque no se presenta ningún caso específico que sea propio de Galicia en el periodo del que voy a comentar aquí, que no se dé en el resto del Estado. El fenómeno de la absorción de ese voto por, como ya dije, por la Alianza Popular y en menor medida por la UCD es bastante clara y también de los grandes cargos. Probablemente personajes que se pueden ubicar por sus discursos, temáticas discursivas, declaraciones, pensamiento ideológico y tal, como Fernando González de la Mora o José María Velo de Antelo sin ir más lejos o Arsenio Fernández de Mesa, acaban ubicados ya desde el momento inicial en esa Alianza Popular, deshaciendo así los que podrían ser los mayores potenciales a nivel electoral que podría tener una formación como las formaciones de extrema derecha en el espacio gallego. Se puede hablar de una verdadera sopa de siglas, de diversas siglas, partidos que se configuran según la coyuntura electoral existente. Destacan coaliciones para intentar captar la mayor cantidad de votos posible, Alianza Nacional 18 de julio y la mayoría de ellas articuladas alrededor de La Fuerza Nueva de Blas Piñar, una formación política que en principio se inició como revista de opinión política en el franquismo, muy vinculada hacia el neotradicionalismo y las opiniones de extrema derecha. Y luego, una gran pregunta que se hace mucho dentro del ámbito historiográfico gallego, la han trabajado autores como Emilio Grandillo, Núñez Seixas o Julio Prada de si se puede calificar a una Alianza Popular que tiene como cabezas de cartel a alguien como Gonzalo Fernández de la Mora, uno de los grandes pensadores del pensamiento tecnócrata del franquismo, como su cabeza de lista, por ejemplo, en Pontevedra o, sin ir más lejos, o, bueno, otros casos, José María Velo Dantelo en Acoruña, etcétera. Es un discurso débil basado sobre todo en la nostalgia, el discurso de la nostalgia, como algunos investigadores, como Sofía Baví, por ejemplo, alguna vez comentó, que quiere poner fin a los cambios democratizadores y volver a la situación anterior. Voy a leer brevemente una de las frases de Velo Dantelo, diplomático y uno de los candidatos por Coruña, segundo en la lista, aunque no sacó al final plaza como diputado, pero que tuvo mucho peso en la campaña de 1977, de junio del 77, en la que, bueno, esto es parte de la noticia en la voz de Galicia, Velo Dantelo se refirió a Franco como uno de los estadistas más brillantes de la historia de España, que nos salvó y él manifestó que Alianza Popular lleva siempre el lema de Dios, Patria y Rey, siendo conscientes de que todos los que militan en la izquierda son republicanos, los unos quieren votar la dictadura marxista y los otros también, una elaboración discursiva fuera de cualquier contenido de programa, más allá de la crítica o la nostalgia hacia ese pasado. Bueno, como decía, los resultados electorales son totalmente decrecientes, habiendo un curioso pico en prácticamente todas las provincias, se me quedó cortado, ahora me fijo en la diapositiva, la leyenda, esos cuatro indicadores representan a cada una de las provincias gallegas, siendo estos dos superiores, este es Coruña, la provincia de Pontevedra es este de aquí, Ourense es el que empieza en 1979 y el que empieza ya más tardíamente y que queda fuera de este ámbito de investigación es Lugo, pero quedó cortado, entonces pido disculpas. En todo caso, son unos resultados electorales claramente decrecientes, el mayor pico se da en 1979, en las elecciones generales de 1979, en las que Blas Piñar logra sacar acta de diputado, hasta hace poco era la única acta que había sacado la extrema derecha en la democracia en España, la de Blas Piñar en 1979 con la coalición Unión Nacional y que también se enmarca en un contexto de crecimiento del voto de extrema derecha en el conjunto del Estado después de la larga legislatura de debates constituyentes y también de la desintegración de la primera alianza popular. También se ve reflejado en Galicia pero bueno, unas cantidades de votos, el caso más destacado es Coruña con unos 4.200 votos aproximadamente que no son suficientes en todo caso para garantizar una presencia en las instituciones por lo tanto llevando hacia la atomización de estos partidos. Bueno, aquí tengo diversas imágenes de los actos de este tipo de partidos pero bueno, entraré en ellas más adelante al hablar de formas de violencia como veis. El número de siglas está desde la falange española auténtica, Fuerza Nueva, partidos como falange española pero en forma de coalición en las noticias inferiores del año 79 de cuando se intentó presentar como coalición para las primeras elecciones municipales. Una serie de siglas en las que la mayoría de los cargos que aspiran a ser electos son los mismos aunque sea bajo diferentes trajes electorales. Aquí sí que voy ya a detenerme un poquito más porque también es más próximo a lo que es el objetivo de este congreso y de esta mesa es el de los grupos políticos de extrema derecha que existen dentro del ámbito gallego y en los que hay que destacar una mayor importancia sobre todo de dos especialmente. Fuerza Joven que es un grupo político digamos el sector juvenil la rama juvenil del partido Fuerza Nueva como decíamos este partido es el principal articulador el principal núcleo de las fuerzas de extrema derecha durante todo el partido transicional tanto es así que el único diputado que hubo como ya dije es Blas Piñar el líder de ese partido y de esa revista etcétera y es la sección juvenil está totalmente vinculado dependiente y asociado a las decisiones en el ámbito político de Fuerza Nueva como entidad como entidad política y también en muchos casos por muchos de sus cuerpos organizadores al propio Frente de Juventudes que la organización bueno el partido único Franja Española Tradicionalista de las Jons tenía organizadas como parte bueno del movimiento nacional de la organización del movimiento nacional mientras que la otra gran fuerza hago la separación más que nada a nivel de número de amenazas o demás pero muchos de los casos hay una como ya dije antes vuelvo a incidir hay una una constante comunicación flujo entre los miembros de ambos los sectores que están fuertemente asociados yo creo que incluso se quedaría a corto son hay una comunicación completa y plenamente asociada también a los actos políticos como por ejemplo a los que protagonizaba Blas Piñar al visitar la comunidad autónoma siempre estaban acompañados de una concentración extraídas en autobuses tanto de de otras regiones de la península ibérica como también de las distintas provincias gallegas por ejemplo en el año 79 Blas Piñar tuvo solo dos actos en Galicia en Coruña y en Vigo pero se fletaron autobuses desde Lugo desde Urense Santiago de Compostela Pontevedra bueno desde todas las urbes y villas de la comunidad autónoma y luego están los guerrilleros de Cristo Rey y la triple A que mientras que la fuerza joven está más vinculada a actos de violencia política tanto destinados a sabotear mítines asociaciones asambleas de partidos de izquierda o de extrema izquierda mientras por el otro lado guerrilleros de Cristo Rey buscan más unas acciones de terrorismo político y subversión destinadas a la desestabilización del régimen más próxima a las que teóricos de extrema derecha como de la Chiae el italiano de la Chiae propugnan pues en su país y luego hay diversos grupos pantalla de los que hablaré en las diapositivas siguientes muy vinculados sobre todo al espacio universitario un espacio universitario que en la Galicia de los años 70 y primeros años 80 está prácticamente capitalizado ahora mismo hay tres universidades en Galicia pero en aquel entonces solo había una era la Universidad de Santiago entonces ese espacio universitario está totalmente centrado en la ciudad de Santiago de Compostela y por lo tanto la acción de los grupos universitarios de extrema derecha está totalmente centrada en la ciudad de Santiago de Compostela en unas acciones que por lo general están muy conectadas con la actividad de los partidos políticos bueno aquí están diversos ejemplos de actos de estos partidos de fuerza joven misa en Santa Lucía en honor a esta había sido en honor al día de la victoria el primero de abril por la victoria la ocupación de Madrid y el final de la guerra civil en la cruz de los caídos de Santo Domingo de Bonaval de las juventudes de la acción gallega anticomunistas gallegas etcétera y ahora voy a dejar aquí unas pinceladas sobre lo que fueron las violencias de extrema derecha en la transición de Galicia podríamos hablar citando como decía antes a diversos autores que investigan esto como Ferran Gallego o Sofía Baví de una violencia basada sobre todo en actos de intimidación amenaza pero no puedo decir nulos actos en los que eso se llevara a cabo pero sí en su mayoría se quedan en esa amenaza como veíamos en la diapositiva anterior se dedica principalmente se actúa con falsas amenazas de bomba sean por carta sea por teléfono de forma pues muy repetida en un modus operandi que buscaba desestabilizar y desprestigiar el nuevo régimen político que se estaba creando en el Estado español uno de los elementos más destacados no traje en la presentación pero sí está en el texto que está disponible de la comunicación para ver fue el funeral de Manuel Vázquez Cacharrón en un guardia civil de Santiago de Compostela que fue asesinado en un atentado del Grapo y cuyo funeral fue una de las mayores concentraciones de extrema derecha que hubo en Galicia se entonó el cara al sol y hay un trabajo fotográfico de una fotógrafa catalana Ana Turbau que estuvo trabajando muchos años en la prensa de Galicia de ese funeral en el que se ve una combinación de veteranos de las asociaciones descombatientes de Galicia descombatientes de la guerra civil y demás entonando el cara al sol con el saludo dedicándole el saludo fascista al guardia civil asesinado en medio de un clima también marcado por el dolor de los familiares pero bueno fue instrumentalizado de forma clara por estas asociaciones hay algunos ejemplos interesantes como las amenazas al diario de Pontevedra un periódico de la ciudad y provincia de Pontevedra que ya no existe a día de hoy en el año 1976 en las que destaca esta utilización de grupos pantalla o siglas pantalla como puede ser el caso que firma esas amenazas del frente fascista revolucionario que estaría formado según consta ahí del partido español nacional socialista el PENS Fuerza Nueva y los guerrilleros de Cristo Rey amenazando a ese diario de que si seguían publicando propaganda marxista y vinculada al grupo cambio 16 estarían difundiendo mensajes rojos y separatistas que atentarían contra la unidad del estado español y sobre todo la presencia de un gran número de anónimos sí, creo que lo tenía aquí de hecho lo tengo aquí contra elementos políticos ajenos al sector bueno más bien enemigos del sector de la extrema derecha más que ajenos obviamente tengo aquí escaneada una noticia que siempre me da mucho la atención también es de un caso de Ourense en el que se intentaba hacer una amenaza contra el líder del partido comunista Ourenseano pero primeramente y fue la que salió en la prensa más reflejada se envió un anónimo con una cruz gamada una calavera dos tibias cruzadas y el siguiente texto en gallego un elemento que también me llamó la atención viniendo del origen que viene de Guerrilleros de Cristo Rey pensa o ven en relación a su actividad política en lo que se estaba iniciando de la transición pues es de 1976 pero se le puso a su vecina doña Esther María Cerqueira Prieto empapó a un mariña mansa que no tenía ninguna vinculación ni con el partido comunista de Galicia ni con absolutamente nada y lo mandó inmediatamente a la policía y a la prensa donde salió reflejado con grandes titulares cuando tres días después Manuel Peñarres y que recibió el líder del partido comunista de Galicia de Ourense recibió el anónimo os puedo asegurar que en la prensa orensana salió bastante más apartado en una columna final de fila pero cuando lo recibió la vecina de Alado primeramente pues por el error al poner la dirección sí que tuvo una mayor relevancia por lo menos a un nivel local este tipo de actos eran muy habituales pongo a lado también una noticia de ese clima de desestabilización que producen estos actos de la extrema derecha no sé si recordáis unas cuantas diapositivas más atrás para no andar embrollando más la presentación no la voy a buscar que era un acto de Blas Piñar en la ciudad de La Coruña que traía página completa probablemente también junto con el acto del entierro del guardia civil de Vázquez Cacharrón fue víctima del grapo el mayor acto en concentración de gente quiero decir que tuvo la extrema derecha en este periodo dentro del ámbito gallego fue un mítin de Blas Piñar en Coruña un acto de afirmación nacional como fue recibido pues no era en campaña electoral en el que hubo agresiones a militantes de fuerza joven a una militante de fuerza joven concretamente que acabó hospitalizada y con una contusión y también bastantes daños a esos autobuses que os decía que traían a los militantes varios autobuses de los que habían venido de Lugo acabaron durante el acto alguien o sea sectores contrarios a la extrema derecha habían pinchado las ruedas roto los cristales e inutilizado los autobuses entonces la empresa de autobuses puso una demanda muy grande que fuerza nueva se negó a pagar y también trajo bastante lío en lo que es la prensa la prensa del momento y el seguro obviamente pues tampoco se hizo cargo y por último también formas de violencia universitaria y con esto ya termino para dar paso a las conclusiones una violencia universitaria que como decía está totalmente centrada en la ciudad de Santiago de Compostela tengo aquí este acto que me parece bastante reseñable lo saqué bueno tengo la cita exacta bibliográfica al final en la bibliografía del arquivo del reino de Galicia de la secretaría del gobierno civil de la provincia de La Coruña de los fondos de esa secretaría de un acto el 14 de abril aniversario de la proclamación de la segunda república del año 1978 ya después de las primeras elecciones democráticas en las que hubo un combate un combate campal en la plaza de las platerías donde miembros de la unión de juventudes patrióticas otra de estas sociedades pantallas vinculadas a a uno que traía esta sí que la busco porque sé que está en la anterior a un grupo universitario también del año anterior que era el grupo universitario Rojo y Walda que defendía el desprestigio de la bandera nacional y que había que colocarla en las universidades ante el peligro de que hubiera demasiadas banderas marxistas en un espacio dedicado al conocimiento básicamente en ello luego si queréis lo podemos leer más con calma lo que es el manifiesto que fue publicado en varios periódicos entre ellos el ideal gallego pues al año siguiente la unión de juventudes patrióticas lo más pareció un heredero que tuvo este grupo había colocado en lo alto de la fuente de las platerías que está muy próxima a la plaza de Lobradoiro una bandera nacional y luego estos quienes tras defenderla durante media hora fueron agredidos por los concentrados de una manifestación anterior conmemorando la república que había debiendo intervenir la fuerza pública y disolver a los concentrados resultando lesionados dos jóvenes uno por cada bando que fueron hospitalizados no me cabía ahí pero esa parte va de mi cuenta con el fin de alimentar la desconfianza hacia los grupos de izquierda y demás ahora ya concluyendo y con esto termino podemos ver una presencia esto es un trabajo inicial y muy centrado en un área geográfica regional concreta como es el espacio de Galicia pero nos permite observar que en un área que tradicionalmente en la historiografía se considera como un área donde la transición fue un momento tranquilo marcada por una fuertísima estabilidad ya de un bloque de poder claro la unión de centro democrático se puede decir que ganó amplísimamente todas las comicios hasta 1982 sin ningún tipo de dificultad y luego ese relevo lo cogió la alianza popular sin demasiadas dificultades a nivel político entonces en un contexto político que podemos entender como tranquilo la presencia de esa extrema derecha en los actos de la calle y demás es prácticamente constante en actos como misas y homenajes por Franco por Primo de Rivera por el día primero de abril día de la victoria o 18 de julio día del lanzamiento en todas las ciudades son prácticamente todas era habitual una misa en honor con concentración callejera y demás actos de amenaza constantes a veces telefónicas en su mayoría por anónimos firmados normalmente con simbología asociada al régimen aunque fuera marcado por una nula presencia electoral no se puede entender el desarrollo de esa transición en Galicia si no se tiene en cuenta también si no se tiene en cuenta también la su presencia constante en la calle aunque no en las urnas y es un foco que habría que estudiar y analizar que hay que seguir estudiando y analizando más en profundidad en ámbitos concretamente urbanos en profundidad de un ámbito urbano para llegar a ver cuál era ese arraigo de estos partidos que no fue captado por los otros partidos es un discurso arcaico nostálgico y que tiende sobre todo a la disgregación bueno ya es un cartel de cedades de finales de los años 80 no voy a entrar mucho en él ya deriva más hacia teorías vinculadas casi hacia la raza hacia el nacionalsocialismo y la raza celta con un informe de las juventudes hitlerianas y el de un guerrero celta lo galaico como lo celta etcétera pero bueno que también intenta tener una presencia constante de la forma posible en los diarios conservadores gallegos o si no como en este fragmento disponible en el repositorio de aquí de la Universidad Autónoma de la revista Fuerza Nueva en el que procura siempre mostrar una presencia de tenemos actividad en Lugo tengo otros que son sobre su actividad en Vigo en Coruña etcétera para mantenerse con la mayor presencia posible en un espacio que siéndole adverso no dejaron digamos perderse o abandonarse para intentar aprovecharlo lo máximo posible en pro de la desestabilización del sistema democrático que se estaba instaurando en España y nada muchas gracias por la atención y por invitarme aquí gracias a continuación va a hablar Ricardo Marchi que viene del CIS y CCTE que también tiene una comunicación junto con Raquel da Silva que no va a poder estar aquí hoy y que lleva por título o terrorismo de extrema direita na transisado portuguesa o caso do LP Exército de Libertasado de Portugal 1974 1976 Muchas gracias Bueno yo había pensado de hacer mi ponencia en portañol una vez que está grabado prefiero pasar por el portugués para que no parezca una comedia mi ponencia espero que que entiendan lo mismo que lo que voy a decir a mi comunicación sobre el terrorismo de extrema direita en la transisado portuguesa para comenzar creo que sea interesante ver cuál es la cronología de la transisado portuguesa que hace sentido para la extrema direita entonces la transisado portuguesa puede ser dividida en tres periodos importantes para la extrema direita un primer periodo entre el 25 de abril de 1974 que es el golpe militar que da cabo del régimen autoritario del Estado Nuevo de Antonio de Olívaro Salazar hasta el 11 de marzo de 1975 en este primer año la extrema direita intenta juntamente con la direita clásica y a sombra de los militares anticomunistas del movimiento de las fuerzas armadas intenta construir partidos políticos para participar en la transición democrática pero en las dos ocasiones del 28 de septiembre de 1974 y del 11 de marzo de 1975 sufren la represión de la izquierda militar del movimiento de las fuerzas armadas y a partir de aquel momento fecha esta paréntesis partidaria pasa en la clandestinidad y comienza la organización armada en la transición democrática por tanto la clandestinidad la clandestinidad y armada concentra principalmente en el segundo periodo de la transición democrática entre el 11 de marzo de 1975 y el 25 de novembro de 1975 cuando finalmente las relaciones de fuerza entre los militares del movimiento de las fuerzas armadas mudan y la facción anticomunista puede ganar sobre la facción revolucionaria marxista y acabar con el periodo revolucionario de la transición democrática a partir del 25 de abril del 25 de novembro de 1975 comienza el tercero y último periodo de la transición democrática que se prolonga hasta 1982 que es el periodo de la normalización del proceso de transición y de la normalización de la democracia en Portugal según un modelo de democracia parlamentar occidental que es aquella que figura hasta hoy por tanto la comunicación va a centrar principalmente en el segundo periodo del año de 1975 y de 1976 que es el periodo de la lucha clandestina armada de la extrema derecha la literatura científica la literatura científica sobre la sal armada de la extrema derecha en Portugal todavía no está muy desarrollada cada vez más académicos y jornalistas que se ocupan de este tema más continúa aún mucho trabajo para hacer nosotros ya tenemos en los años 90 algún trabajo en particular del profesor del colega español José Sánchez que estudó la transición democrática portuguesa los reflexos en español que conseguió hacer una cronología bastante acertada de la actividad de la extrema derecha en los años 90 siempre comenzaron a aparecer los primeros estudos sobre la actividad espinolista de los militares espinolistas o sea de la derecha pertencente al movimiento de las fuerzas armadas y en los últimos años aparecerán más estudos sobre la extrema derecha y la sal clandestina y la sal terrorista aquí yo no indiqué un paper bastante recente de un colega español de la Universidad de Complutense que es un profesor Diego Palacio Ceresales que estudó mucho la movilización social en Portugal y en particular hizo un estudio sobre la sal armada en el norte durante el periodo de Verão Quente y en general continúa haber en la literatura portuguesa la idea que en este año de 1974 y 1975 la extrema derecha actuó de una forma bastante coordenada bastante eficaz como un comando centralizado de la contra revolución y esto es un poco de lo que yo y mi colega Raquel de Silva intentamos problematizar o sea intentar desmontar un poco esta idea de un bloco monolítico bastante eficaz en su actuación entonces en este segundo periodo cual era la conformación de la extrema dirección clandestina y armada nosotros tenemos principalmente a partir del 11 de marzo de 1975 tres grupos importantes que operan en Portugal el primer grupo en Portugal y en España el primer grupo es el Movimiento Democrático de Libertación de Portugal presidido por el general Antonio de Spínola y que es constituido principalmente por militares anticomunistas de la facción espinolista del Movimiento de las Fuerzas Armadas integrado también por civis de derecha que tienen que fugir de Portugal para fugir a represión de la izquierda militar el segundo grupo es el Ejército de Libertación de Portugal de lo que voy a hablar hoy constituido después veremos por qué está constituido pero es considerado el grupo más extremista de los que actuaban en la derecha clandestina y el tercero movimiento llamado Plano María da Fonte que es una estructura civil organizada por la Iglesia Católica del norte de Portugal para organizar el pueblo a insurrecer el anticomunista del pueblo a partir de la estructura de la Iglesia Estas son las tres organizaciones principales que actúan Estas tres organizaciones son ladeadas por otros grupos más pequeños que se van a constituir ya en 75 más algunos de ellos en 76 en particular la Red de Bombistas del norte que es un grupo de operacionales dedicados a la colocación de bombas principalmente en sede del Partido Comunista y de la Izquierda Radical los codecos que son formados por portugueses que regresan de África donde tienen combatido a lo largo de todo el año de 1975 regresan a Portugal y se dedican a la actividad armada anticomunista en Portugal y otras siglas menos estructuradas como el movimiento anticomunista portugués que actúa siempre hasta el año de 1976 en estos dos años de 1975 y de 1977 la literatura apunta por casi 600 aciones armadas de todo tipo colocación de bombas asalto a sedes del Partido Comunista agresiones violentas y un total de 10 muertos a lo largo de este periodo paradossalmente el año más duro es el año de 1976 o sea cuando el periodo revolucionario ya está acabado con el 25 de abril de 1975 yo iré enfocar mi presentación principalmente sobre el ejército de libertad de Portugal que es considerado el grupo más extremista de los que actuaban este ejército de libertad de Portugal es compuesto por quién él en principio es fundado en janeiro de 1975 y oficialmente actúa hasta abril de 1976 es compuesto por elementos de las organizaciones paramilitares del Estado Nuevo en particular por antiguos legionarios militantes de la legión portuguesa que conseguen fugir a repressión de los primeros meses después del 25 de abril por funcionarios de la Policía Política del Estado Nuevo a PID de EGS que también fugen para Madrid y no son presos en los meses seguintes del 25 de abril por militantes del depuesto o desmantelado Partido Liberal que era uno de los partidos que la derecha radical tenía tentado constituir después del 25 de abril trata-se principalmente aquí de jóvenes en la casa de los 20 o 30 años pertenecen a alta burguesía lisboeta o también de las familias nobles de Portugal que tenían participado en la guerra de África y que se dedica a la actividad política en la transición y finalmente por intelectuales o militantes de los grupos claramente fascistas por la extrema dirección del régimen autoritario que actúan desde los años 60 y 70 en las universidades portuguesas estos son los elementos que confluen en esta organización del ejército de liberación de Portugal ¿Cuál es la estructura del ejército de liberación de Portugal? Bueno, la literatura nos dice que el ejército de liberación de Portugal es estructurado en una organización extremadamente hierarquizada organizada en Portugal y en España la cúpula de la organización llamada organización central tiene sede en Madrid son todos los furajidos de la extrema dirección portuguesa que se refugia en Madrid son ellos que comandan el ejército de liberación de Portugal y en Portugal permanece la base llamada organización territorial que actúa en el territorio portugués por lo tanto la cabeza en España y el cuerpo en Portugal esto por lo menos es lo que las investigaciones ya de los años 70 de la estructura de los servicios secretos del movimiento de las fuerzas armadas y de las investigaciones jornalísticas nos dicen la organización central en España también tiene una estructura muy articulada esta información viene de dos géneros de fuentes que la investigación policial de los años 70 que la literatura científica de los estudos que fueron feitos en los años 80 y 90 que los documentos que yo y mi colega encontramos en archivos privados particulares de militantes del ejército de liberación de Portugal y presenta una estructura en España organizada en seis secciones diferentes sección política operacional sección de acción psicológica sección de información de logística y sección administrativa cada una de estas secciones era dirigida por un individuo encabezada por un individuo y los líderes de todas estas secciones se reunían en aquello que era llamado el Consejo de Liberación Nacional este Consejo de Liberación Nacional nominaba el director ejecutivo o comando provisorio que era la cabeza dirigente del ejército de liberación de Portugal ¿Cuáles eran las ayudas internacionales que el ejército de liberación de Portugal en Madrid tenía? Fundamentalmente era de cuatro tipos era la red internacional de refugiados de extrema direita ya presente en Madrid en 1974 principalmente los grupos italianos había muchos neofascistas italianos refugiados en Madrid quien ayuda más el ejército de liberación de Portugal es la estructura de la vanguardia nacional liderada por Stefano de Lechiaje pero también extremistas de direita de orden nuevo y de la Frente Nacional del comandante Junio Valerio Borghese hay también toda la red de los franceses de la OAS que estaban refugiados hasta el 25 de abril de 1974 en Lisboa donde tenían constituido la Ginter Press una agencia de información que cubría las actividades internacionales deles y que con el 25 de abril se transfere para Madrid y aquí en Madrid comienza a ayudar los portugueses en la estructura de la OAS entre los grupos de extrema direita española más activos en la ayuda de la OAS son los guerrilleros de Cristo Rey quer desde el punto de vista logístico quer desde el punto de vista operacional y finalmente hay contatos directos con la Dirección de Seguridad española que monitora la presencia de los portugueses en Portugal y en España decide lo que puede y lo que no puede hacer y da ayuda de tipo logístico principalmente pero también utiliza los extremistas de direita este es un tema que aún no fue muy investigado pero que es muy importante utiliza los extremistas de direita portugueses para operaciones anti-ETA en los países bascos o y esto sabemos realmente muy poco operaciones anticomunistas en Marocco en suporte al gobierno marocco en Portugal por lo contrario la base de la pirámide es constituida principalmente esto aparece en los documentos que encontramos en los archivos privados por tres áreas tres macro áreas donde están organizadas operaciones del HELP que no sea compartimentada o sea siempre entrelazar entre estas tres áreas una área de organización profesional donde están reunidos los abogados próximos del HELP los médicos los médicos los jornalistas los militares que por tanto pueden ayudar el ejército de libertad de libertad de Portugal en las diferentes áreas de atuação profesional una organización de tipo geográfico por tanto el el que es dividido de forma compartimentada entre el norte de Portugal el centro de Portugal y el sur de Portugal y finalmente una estructura de base celular o sea células compuestas entre tres a siete elementos esta si totalmente compartimentada o sea sin ningún género de relajado una con la otra pero con relaciones directas entre la célula y los responsables en Madrid esta estructura repito es la estructura que aparece también en los documentos de los archivos privados de militantes del HELP pero las entrevistas que hicimos a antiguos operacionales del HELP hablan de un otro género de realidad todos ellos nos dicen atención que aquella estructura que aparece en los documentos que nos escribimos y que fue descoberta entre las aspas por los movimientos de las fuerzas armadas es una estructura que existía solo en el papel principalmente es la misma estructura que nosotros utilizábamos en la legión portuguesa o en la PID o en las organizaciones de extrema dirección durante el Estado Nuevo y que intentamos reproducir en los años de transición el periodo revolucionario de transición fue tan corto un año que no fue posible implementarlo de forma eficaz toda esta estructura existían sí las células existían una cierta capacidad operativa pero la estructura no era tan compartimentada eficaz como aparece en la documentación y en la literatura de facto la actividad del HELP era bastante diversificada la actividad armada era principalmente de cuatro tipos desde el principio el HELP en algunos casos actúa autonomamente organizando ataques a bomba o asaltos a sedes del Partido Comunista y de organizaciones de extrema izquierda este es un tipo de actividad que ellos hacen por lo tanto directa feita por las células del HELP una segunda actividad es la infiltración o participación en los movimientos populares del Verón Quente de 1975 por lo tanto movimientos multitudinarios de povos anticomunistas y el HELP interviene como las otras estructuras de extrema derecha en estas manifestaciones para aumentar el nivel de violencia una tercera actividad es la actividad propagandística de formación de las populaciones de formación de tipo dottrinario anticomunista pero también de formación operacional el jornal Libertación que ellos divulgan principalmente entre agosto y setembro de 1975 tiene indicaciones de como construir por ejemplo ingenios explosivos coquetel molotov como participar en manifestaciones y después hay una actividad propagandística a partir de Madrid con conferencias de imprensas por ejemplo del grupo clandestino para demostrar que existía esta red estructurada en Madrid eficaz y operativa en el territorio nacional el tipo de operaciones tiene efectos positivos en muchos casos ellos conseguen operaciones importantes como por ejemplo el robo de 200 kg de explosivos en una cava de mármore que da una capacidad operativa fuerte a la organización pero también tiene falleces graves aquí esta fotografía representa una tentativa de ataque a bomba a instalaciones rádios donde el carro de los operaciones del ELP rebenta debido a las electrónicas de las antenas que hacen rebentar la bomba y por tanto los operaciones morren y de la misma forma hay otras operaciones que no conseguen ser eficazes como era previsto un punto importante de la historia del ejército de libertad de Portugal es ver cuál es la relación del movimiento de las forzas armadas con este grupo el ELP como estaba diciendo es considerado el grupo más estructurado más eficaz más extremista que opera en la transición democrática pero en realidad el movimiento de las forzas armadas conocía las movimientos de las operaciones del ELP antes que el ELP fuese creado la MFA consigue vigiar las movimientos entre Portugal y España de todos los extremistas de derecha que entran y saen de la frontera luego a seguir el 28 de septiembre de 1974 o sea cuando comienza la fase de represión contra la extrema derecha consigue vigiar y hasta fotografar tenemos fotografías de eso las reuniones de la cúpula del ELP en Verín y en Salamanca en febrero de 1975 pronto luego las primeras reuniones de cúpula del ejército de libertad de Portugal y consigue hasta infiltrar siempre a partir de febrero de 1975 el ELP gracias a las informaciones de un legionario de un antiguo legionario que se pone a disposición de la región militar del norte en este caso para pasar informaciones de todas las actividades del ELP esta capacidad de infiltración de movimientos de las fuerzas armadas en relación al ELP llevó a una pasada a Antonio de Spínola por los servicios por militantes del ELP informados por los servicios de 1975 de abril de 1976 con dos mortos pero también por ejemplo el homicidio del padre Max posiblemente por operaciones del MDLP son frutos de lo que en la literatura científica es considerada la fase de refluxos de los movimientos sociales cuando el movimiento social acaba los llamados soldados perdidos que se dedican a una violencia aún más homicida que no durante la fase de movimientos social en este caso del Verão Quente de 1975 para concluir la actividad clandestina y militar del ELP pero en general de la extrema direta cobre un periodo bastante limitado de la transición portuguesa el año de 1975 y de 1976 en particular esta organización es numericamente reducida e ideologicamente variegada dentro del propio ELP la diferencia entre una área más monárquica conservadora y una área más fascista todos unidos a la vuelta del anticomunismo pero desde el punto de vista estructural y numérico a pesar de ser considerada la más extremista la más fraca de las grandes organizaciones anticomunistas de la transición a su estructura es fraca en constante consolida o sea hasta 1976 está siempre en sucesivas remodelações replicando las estructuras paramilitares del régimen y la capacidad operacional del ELP a pesar de todo debe ser más problematizada o sea el intento más apóste más en la lógica del dano material matar personas el compañero ha ido a por el micrófono entonces aquellas personas que quieran preguntar o comentar alguna cosa que levanten la mano y vamos a hacer como en anteriores mesas las hacemos todas y luego vamos contestando si os parece bien acerca de la comunicación de John me interesa particularmente el parágrafo sobre la guerra sucia nos sabemos que los extremistas de derecha portugueses que se han refugiado en Madrid fueron utilizados para DGS por esta guerra sucia en países vascos contra ETA y también en Marroco pero no son ellos creo también los franceses los italianos también es un tema que yo no conozco muy bien entonces quería saber cuál es el estado del arte o qué que dice la literatura española imagino si ya ha conocimiento aprofundado de esto que eran los que en el tupeber tú llamas de mercenarios no lo sé si eran mercenarios simplemente pagos o militantes de extrema derecha integrados en estas en estas actividades y por qué razón se ha identificación de las personas de las organizaciones y todo esto ah y para Arturo hay un punto que me ha llamado la atención de tu paper que es la idea de la estrategia de la atención la estrategia de atención que es un tema muy debatido en este estudio de violencia política tú lo atribuís por ejemplo muy claramente al movimiento social italiano y aquí tengo más alguna duda porque la estrategia de la atención hay una parte de la literatura que la indica menos como una forma de destabilizar el sistema y más como una forma de estabilizar el sistema por tanto que viene de los propios vértices de los sistemas democráticos utilizando también sectores específicos de la extrema derecha menos todo el partido como el MSI pero por ejemplo grupos como Avanguardia Nacional de Estefano de Lechiai y en su memoria también habla de estas colaboraciones que tuvo con el Ministerio del Interior para levantar el confronto con la extrema izquierda exactamente en su idea en el combate anticomunista en la logística del sistema por los expuestos de extremismo un contra otro para estabilizar el sistema y por tanto era interesante hablarnos de esto un poco Hola para Arturo Ricardo ha comentado que la Iglesia hizo su pequeño movimiento de extrema derecha que lo ha mencionado Plano María de Ponte me gustaría saber tu opinión conforme ciertos sectores de la Iglesia apoyaron moral ideógicamente los movimientos de extrema derecha y no solamente por llamarse guerreros de Cristo Rey o llamarse Triple A Alganza Apostólica Anticomunista donde el comunismo era el diablo pero quizás también la democracia llegue a ser el diablo me gustaría saber tu opinión sobre cómo juega la Iglesia o mejor dicho ciertos sectores de hecho actualmente la Iglesia sigue apoyando ciertos sectores a la extrema derecha hay que ver lo que pasa en los medios caídos o lo que hace la Iglesia Ortodoxa apoyando el movimiento de Putin ¿no? Me gustaría saber tu opinión Yo tengo dos preguntas las dos son para bueno lo primero de todo las tres ponencias muy interesantes y agradecer la oportunidad de escucharlas la primera pregunta sería sobre si la extrema derecha gallega tenía relación con grupos en la inmigración ya no digo en América porque para la época que estamos tratando la inmigración gallega ya no era mayoritaria hacia América ni hacia Cuba ni hacia Argentina sino más bien hacia grupos de inmigrantes en Alemania y en Suiza y la segunda pregunta que también quería involucrar al profesor Marqui ¿era no? Marqui era respecto a algo que vi intuido en el PowerPoint que era sobre las relaciones de la extrema derecha gallega con la extrema derecha portuguesa no sé si se podía incidir un poquito por ahí que tenía una pinta interesante gracias Yo tengo varias pero voy a tratar de sintetizar y hacer solo tres o cuatro empezando por Ricardo que me ha parecido también muy interesante la comunicación querría preguntarle si existe o hay algún indicio de que hubiera alguna conexión del LP y de esta amalgama de grupos con el partido legal más a la derecha que era el CDSPP si existen conexiones porque sí que a nivel parlamentario o al menos desde la izquierda revolucionaria se insinuaba constantemente que podría haber un amparo de ciertas acciones aunque evidentemente no era así explícitamente y luego también si en el Alentejo con toda la cuestión de la reforma agraria hubo una vinculación del LP y otros grupos a todas aquellas acciones no solo de boicot sino también de hostigamiento a cooperativistas y a todo ese de campesinos porque es verdad que el combate por la reforma agraria también adquiere más allá de las ciudades pues un combate violento con muertos y varias acciones y luego también es claro has hablado de que parece ser que había ciertas operaciones anticomunistas en Marruecos no sé si podrías hablarnos algo más de este tema porque no sé si tiene que ver con el proceso de colonización del Sáhara si tiene que ver con Argelia y su apoyo al Mepayac canario que sí que hay acciones contra Cubillo etcétera que es hay un intento de asesinato o que exactamente que hacen en Marruecos es contra la izquierda marroquí etcétera y luego respecto a Arturo me ha parecido muy interesante yo he estudiado la extrema derecha asturiana que creo que guarda ciertos paralelismos entonces te quería preguntar si tienes más o menos mapeado cuando empiezan las acciones más violentas en el caso asturiano es en el verano del 75 con el dictador todavía muerto es cuando sale a la luz una serie de amenazas contra líderes sindicales y hay bueno amenazas de muerte hay secuestros hay incendios de pequeños establecimientos vinculados a y se hace bajo esa pantalla de los guerrilleros de Cristo Rey que habéis comentado que en realidad para el caso asturiano que yo os he investigado es una pantalla para acciones para policiales sobre todo de miembros de la guardia de Franco en un contexto también final en connivencia con ciertos mandos policiales a nivel local a nivel de Asturias así no es una organización real de hecho a veces firman como alianzas de comunistas asturiana cuando se les acaba digamos el reédito de ese nombre pero es más como el fantasma de una organización que tiene a nivel de Madrid con Sánchez Covisa y otra gente pues realmente una repercusión mediática que si dijeran simplemente yo que sé el fascismo asturiano o algo así luego también y juro que ya acabo yo no sé si tienes constatado si el Frente de la Juventud que es una excisión de fuerza joven más radical que sí que está implicada en más acciones violentas a nivel de Barcelona y de otros lugares tiene actividad allí en Asturias sí que tiene y está vinculado a una segunda fase donde ya la Guardia de Franco ya no existe y hay una digamos una segunda generación de fascistas violentos que tienen otra dinámica diferente y luego y juro que esta ya es la última has puesto un cartel del CEDADE me parece súper interesante existe una dinámica local de un fascismo galleguista aunque sea a nivel regional de la raza gallega y demás en contra de Fuerza Nueva que era más españolista clásica y demás Hola yo tenía una pregunta para Ricardo de esas 600 acciones que fai a organización que estudas ¿cále a distribución geográfica? es decir ¿onde se dan esas acciones? tendo en conta sobre todo pensando un poco en todo lo que está acontecendo en Alentexo en Lisboa y también en el norte de Portugal que tienen unas realidades políticas bastante contrapostas Me ha parecido interesante yo tampoco soy especialista en guerra sucia y también decir que apenas hay monografías apenas hay libros pero bueno sé que hay diversos autores que han tocado el tema como Xavier Casals Sophie Baby Paco Asane ya se está por ahí también apuntar alguna cosa y recientemente salió hace un par de años una especie de biografía entrevista de una periodista la viuda de Jean-Pierre Chery que es Chery que es uno de los personajes bastante claves de todo esto y me ha parecido muy interesante que tú hablas del apuntamiento a aquel restaurante italiano que era el centro de operaciones de la extrema derecha yo no sabía que había portugueses sí que había franceses como Chery los hermanos Perret italianos está claro lo llaman los italianos de la Chia y por ahí y ella habla bastante por ejemplo ella habla de que algunos policías que pronto sean jefes de Jean-Pierre como comisario Roberto conoce a Manuel Ballesteros ella habla de que conoció personalmente Manuel Ballesteros fue el jefe de la lucha antiterrorista y por ejemplo tiene en relación con el atentado del bar de Endaya de Endaya no me acuerdo si tres o cuatro refugiados son asesinados poco después de ese atentado un coche rebasa la frontera entre España y Francia derribando esto en este de la frontera y les detienen pero ¿qué pasa? dan un número para que llamen y son liberados no es el número como ese de Telefólogo se supo después era el de Manuel Ballesteros y decir que esto me parece bastante clave porque no es que dices pues cual era alguien que actuaba personalmente pero el propio ministro defiende la actuación de Ballesteros bueno tiene una interlocución parlamentaria bastante sorprendente diciendo sí lo de la frontera es verdad pero no tenía nada que ver con el atentado y tal y luego después crean el mando único de la lucha contra terrorista que era como el máximo organismo contra terrorista y le ponen a él o sea no es que no hay ningún tipo de represión hacia él sino que es ascendido y por ejemplo de esto y se habla de los tipos de historiadores sí que hablan de esto de la relación que no está del todo clara porque por otro lado el tema de archivos es imposible sobre todo de este tema de otros temas también de la consulta pero sí que hay esa relación entre la extrema de hecha internacional y los servicios de seguridad del estado hasta qué punto llega pero pues pues bueno personajes como hablo de Roberto Conesa y Manuel Baristeos por ejemplo la ayuda de ese habla de que el jefe era José Antonio González Pacheco Billy el niño que supuestamente era el jefe de los mercenarios tenemos testimonios y poco más no hay constatación archivística pero yo no sabía esa relación con la extrema de hecha portuguesa sobre todo pues eran italianos de orden nuevo franceses de la OAS y parece que hay eso pero sí que esa internacional negra no que se llamaba pues parece que ese era el apuntamiento era casi la sede internacional y hay todavía mucho por estudiar y muchas dudas sobre el tema de lo bueno yo tengo relatos confidenciales de elementos de la ELP que me han dicho que ellos han participado personalmente en ataques a bombas contra elementos de ETA pero que oficialmente no hablan de esto no quieren hablar de esto y alias fue una de las razones por las cuales ellos volvieron a Portugal porque cuando se dieron cuenta que se estaban a tornar unos operacionales de los servicios secretos españoles no era esto que ellos querían hacer por lo que se desmarcaron inmediatamente hicieron alguna actividad porque eso les garantizaba protección en España pero cuando la cosa se acalmaron a Portugal abandonaron inmediatamente España porque se estaba a tornar muy sucio la actividad que estaban a hacer pero pronto no hay de hecho mismo en Portugal no hay prueba no hay documentación sobre si también los propios no quieren no quieren oficializar su testimonio es un tema que me interesa mucho estoy recordando yo creo que incluso hubo algún mercenario de la época de los Gal que es porterío y portugués que me suena que hizo una entrevista en alguna televisión francesa seguro hace no mucho pero por ejemplo en la primera época de la Gran Sucia no tenía no sabía de la participación de portugueses de otros bueno yo hablo de mercenarios porque también eran gente de extrema derecha pero también cobraba ¿no? por lo de eso ok gracias vale a ver voy a ir respondiendo las preguntas empiezo con Ricardo que ya lo tengo al lado la primera respecto a lo de la estrategia de la tensión sí podemos o sea se puede entender en ese sentido que vamos se puede entender y se constata una presencia de de órganos vinculados a organizaciones o sea de miembros vinculados a organizaciones estatales en la organización de esa de esa extrema derecha claro lo cual llevaría al final un poco a alejar las posiciones políticas de los extremismos de cara a una mayor estabilización del nuevo sistema lo planteaba bueno era hacia ese lado donde lo comentaba sí en ese sentido sí y de hecho era un poco lo que lo que he comentado anteriormente a nivel político electoral Galicia es una el área que estudio yo la de Galicia la comunidad autónoma gallega es una de las más estables políticamente en este periodo a nivel electoral a nivel de resultados electorales parte de esa de esa acción de la extrema derecha basada en la amenaza estaba un poco también por intentar desmovilizar a unos sectores que podrían suponer una amenaza al proceso de transición política de cambio político tal y como estaba siendo planteado y con las medidas con las que fue planteado digamos desde Madrid desde bueno la ley de la reforma política los procesos iniciados bueno desde las cortes por otro cuarto Fernández Miranda Adolfo Suárez una vez alcanza la presidencia del gobierno y una vez el proyecto Arias Navarro y el proyecto de Arias Navarro y de Manuel Fraga que es muy importante en esa primera parte ese proyecto fracasa y naufraga finalmente por sus propias contradicciones internas en ese caso sí porque en cierto modo también anula bastante una militancia que podría existir más contraria de respecto hasta qué punto debe llevarse la depuración de responsabilidades dentro de los aparatos policiales de las fuerzas de seguridad del estado ese tipo de reivindicaciones en Galicia no es que estén totalmente ausentes no se puede decir tampoco que sean inexistentes pero sí que quedan muy acotadas contra esa quizás excesiva bueno excesiva desde este punto de vista comunismo o marxismo que se puede ver en una reforma demasiado potente para un régimen para un estado que acaba de abandonar un régimen que llevaba implantado 40 años perdón 40 años en sectores importantes de la administración no solo de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas sino también de todos los ámbitos de la administración la educación la hacienda bueno prácticamente todos los ámbitos y que tiene también esos coletazos esa presencia en esas propias listas de la extrema derecha en las que una gran mayoría más de la mitad larga de los miembros que compiten en esas listas electorales su proveniencia es directamente del propio aparato estatal del funcionariado medio del estado ubicado en Galicia muchas veces destinado en Galicia muchos de ellos de decir en las entrevistas electorales no bueno si Galicia es un lugar muy bonito llevo aquí viviendo tres años a la espera de un traslado entonces si un lugar precioso aquí mientras esperamos el traslado a irnos pues si eres de Cuenca Cuenca Jaén o bueno cualquier sitio quiero decir es ese tipo un poco de oportunidad a través de las redes que ofrece el estado entonces sí sí que va un poco también en esa línea de proximidad quizás no lo expresé bien en el texto pero sí respecto a la siguiente pregunta que tengo anotada que es la que me hizo usted respecto a la posición de la iglesia dentro de esas organizaciones de extrema derecha en Galicia sí la iglesia juega un papel importante y por eso también quería incidir en la presentación lo que pasa es que bueno controlar los tiempos no es mi gran especialidad pero quería incidirlo en relación a que buena parte de esos actos de la extrema derecha actos en la calle de la extrema derecha se basan en conmemoraciones religiosas la iglesia ofrece iba a decir amparo eso casi suena de una novela del siglo de oro de la literatura del siglo de oro pero ofrece espacios de socialización de difusión y de actuación política y social para la extrema derecha de forma muy habitual yo en la presentación me limité más a citar pues casos cuya connotación política es más explícita pues como puede ser una misa en conmemoración del día de la victoria o del día del alzamiento pero también son muy habituales como ya vuelvo creo que lo dije varias veces pero en todo caso lo considero importante muy especial más especialmente prácticamente de forma casi exclusiva en los espacios urbanos y no rurales pero lo habitual de si es la fiesta de la patrona de la ciudad de La Coruña o de un barrio por ejemplo de la iglesia de Santa Lucía de la ciudad de La Coruña era muy habitual que el párroco reservara una de las misas que se hacían por Santa Lucía a los sectores de fuerza joven para dedicársela y que tuvieran ese espacio de difusión para después que luego salía en la prensa las reuniones con las banderas de la aspa de Borgoña y similares entonces sí, sí la presencia de la extrema derecha perdón de la iglesia en la extrema derecha es muy habitual también en los actos muchas veces la prensa que hace crónicas de estos actos relata el público asistente al acto de hoy de fuerza nueva o de alianza popular que en este caso son muy similares se componían su mayor parte de jubilados y seminaristas es una expresión muy habitual en las crónicas que hay de este tipo de actos entonces sí, sí la conexión es clara y como espacio de socialización está muy presente la inmigración en gallega que es muy importante y la extrema derecha en los espacios europeos hay cierta relación hay muchas cartas que aparecen publicadas por ejemplo en Fuerza Nueva que es uno de los principales órganos pero también en boletines a nivel local regional como puede ser por ejemplo Fuerza Joven publicó durante varios meses un boletín mensual en la ciudad de Vigo que se llamaba Alzamiento 18 de julio ese era el título del boletín se adivinan bien por dónde iban los tiros de la publicación en los que como era un boletín de Fuerza Joven a veces aparecía una carta escrita por el padre de uno de nuestros compañeros en la que comentaba que se veía se veía forzado a emigrar pero no por la situación económica por la coyuntura económica existente a largo plazo sino por la llegada de una democracia liberal en España que acaba con con todas las posibilidades de trabajo que existían antes y demás entonces bueno hay algunos a emigrar dentro del espacio europeo esta en concreto que cito era de un padre de un militante de Fuerza Joven que estaba en Suiza en todo caso la presencia de este tipo de cartas bueno de misivas de comunicaciones no es muy habitual por lo menos en el caso gallego en la inmigración perdón lo que sí la inmigración lo que sí que es muy habitual por ejemplo son las de la gente que vive en el exterior y que visita mucho las zonas del mar del norte y demás debido a uno de los elementos principales del sector primario en Galicia que es la pesca muy en contra protestando mucho de experiencias de pues yo fui trabajador de la pesca de altura en la zona del gran norte y la política incluirnos en una política económica europea común será la ruina para las familias de Galicia para los espacios de Galicia solo nos condenará a emigrar y no tener otra salida porque será acotar nuestras posibilidades de comercio y demás y contra ese tipo de cosas sí que hay una protesta muy activa asociando la política europea común económica europea común a un posible fracaso y a una ruina de las familias gallegas y eso se ve de manera muy recurrente recurrir a esa amenaza sobre la subsistencia de una gran parte de las familias entonces y hoy en día en Galicia en espacios rurales en este caso y urbanos respecto a la cronología en Galicia de la aparición de esta extrema derecha los principales actos de los que yo tengo constancia empiezan sobre todo a partir de de la instalación del segundo gobierno de Arias Navarro el gobierno de Arias Navarro después de la muerte del dictador Franco es donde hay un mayor número también porque no tanto en las áreas urbanas industriales quiero decir más industriales que son sobre todo Vigo y Ferrol donde ya hubo los movimientos de protesta muy importantes como las manifestaciones del año 72 que se llevaron las fuerzas de seguridad causaron dos muertos en la ciudad de Ferrol sí que hubo después también amenazas por parte en forma de anónimos contra las asambleas previas y posteriores a esas muertes de anónimos de la extrema derecha pero muy acotadas a lo que es ese espacio de las protestas de 1972 digamos aisladas luego ya próximo al periodo transicional sí la gran mayoría comienza a partir del año 76 y de la instauración de ese segundo gobierno de Arias Navarro con tendencias tan dispares como las de Areís junto con las de Fra y las de Arias Navarro que era un barco sin rumbo y a partir de ahí ante las protestas y presencia social más fuerte de sectores de izquierda sobre todo primeramente sindicales de UGT comisiones también partido socialista tal sí que la presencia de anónimos pues como ese que os mostraba un poco con esa función irónica del anónimo que entregaron en la casa de la vecina de Alado y no del líder comunista sí que se hacen más habituales y una presencia en la prensa es mucho más generalizada sobre todo sí podríamos decir a partir de enero febrero de 1972 esa presencia es prácticamente semanal de algún tipo de acto similar sea pues eso una misa conmemorativa la presencia de una amenaza de bomba de un anónimo llamadas telefónicas de amenaza etcétera respecto al Frente de la Juventud es una organización de la que vi hablar en Galicia pero de forma muy marginal su actuación se limita a un par de actos reuniones que tuvieron en vivo que fueron anunciadas en la prensa y se llevaron a cabo al final recibieron permiso para realizarse del gobierno civil pero su implantación fue muy reducida de hecho los propios miembros del Frente de la Juventud es que en las noticias bueno la noticia de que había esas reuniones aparece se dan algunos nombres propios de pues intervino puramente esos miembros aparecen al poco tiempo después en las listas de fuerza nueva de vuelta en las electorales unas listas que como ya dije no tienen una mayor relevancia pues no sacan diputados en ningún caso pero sí que sí que acaban otra vez volviendo al redil por decirlo de una manera codoquial pero volviendo a estar dentro de lo que es de la estructura política dominante dentro del espacio de la extrema derecha prácticamente que en el ámbito político es fuerza nueva en Galicia y respecto al último que me comentabas lo de una existencia de una extrema derecha de corte nacional socialista neonazia en Galicia sí se puede constatar esa existencia de hecho hay referencias sobre ella a partir de también de la creación de los grupos como bases autónomas y demás de 1984 85 86 en adelante y muy vinculada a CEDADE y a a ese tipo de formaciones y sí mantienen prácticamente su discurso político a través de la de la bueno la defensa de la oposición de que son son una el pueblo gallego como tal es un pueblo que estaría vinculado a la raza celta y por lo tanto a una raza tradicional europea superior a otras bueno el discurso que defiende superior a otras razas existentes en el resto del continente y un poco lo que traía en la presentación la imagen esa es de uno de esos carteles de CEDADE Galicia en el que eso que siempre me parece muy curioso equiparan la figura del guerrero celta que se defendía contra las legiones romanas y demás un poco como también el guerrero ario que luchó contra las legiones romanas y por detrás la imagen del propio de un militante vestido con los atributos de las juventudes nazis de las juventudes del partido nazi entonces sí eso se puede ver pero no tanto no incide tanto porque se puede se ve más a partir de mediados los años 80 en adelante mientras que para el periodo en el que procuraba acotar esta comunicación 76 años 76 75 76 hasta el 82 no tenían una relevancia especial lo mencionaba un poco a raíz de de conclusión y digamos la reelaboración de ese discurso de la extrema la extrema derecha aunque en este periodo inicial no tenían una relevancia prácticamente ninguna después a posteriori sí y creo que no me salte nada en relación a la geografía de la actuación armada de la extrema derecha el colega español Diego Palacio Sevesales ha hecho un levantamiento de todas las acciones hechas por la extrema derecha en la transición ha demostrado algo numéricamente cuantitativamente algo que no ya sabíamos o sea la extrema derecha actuó principalmente en el norte de Portugal 70 más de 70% de las acciones armadas violentas se registraron en el norte de Portugal y el objetivo principal en absoluto fue el partido comunista portugués más que otras organizaciones de extrema izquierda por lo tanto estaba muy focado allí que es la división clásica del electorado también portugués en Portugal el norte más de derecha anticomunista el al sur del río Tago pronto Alentejo y más del electorado más de izquierda una cosa que está a mudar un poco ahora con el aparecimiento de Chega el box portugués que está a conseguir resultados electorales interesantes en el Alentejo pero que no parece hasta ahora una transferencia de votos de la izquierda no parece eso parece más una transferencia de votos o de la abstención o de partidos de centro derecha por lo que la izquierda está más a perder votos no para la derecha pero está a perder votos las generaciones más nuevas no estaban a votar en el partido comunista que era fuerte en el Alentejo por lo tanto si en este año de la transición la actuación era más al norte que hemos dado sobre esto en relación a las está liado a esta respuesta en relación a los contactos con el CDS-PP el entorno de esta extrema derecha era muy amplio en aquellos años de 75 y 76 en la literatura se habla del amplio frente anticomunista el amplio frente anticomunista que tenía el CDS-PP el Partido Popular Democrático PSD actual pero también el Partido Socialista y la Iglesia Católica estos eran los cuatro grandes actores del amplio frente anticomunista dentro de esta amplio frente actuaban también las organizaciones clandestinas de extrema derecha yo no creo que hubo reuniones a la mesa para decidir la estrategia de actuación en los pueblos del norte eran más las relaciones tradicionales entre las personas del pueblo que después del 25 de abril era toda gente que se conocía desde siempre y que después del 25 de abril algún van para el Partido Socialista otro por el CDS otro por el PPD otro se dedica a la acción armada entonces actúan contra los comunistas pero no porque hay una alianza entre grupos diferentes porque hay gente del pueblo que se conocía en el sur era un poco diferente porque nosotros por ejemplo tenemos casos más más particulares ahí los latifundiarios por ejemplo no van a procurar los extremistas de derecha no necesitan tiene los pequeños criminales de la de la tierra de la zona personas que se dedicaban por ejemplo al contrabando o que o que facían actividades paralegales que por lo tanto estaban disponibles por dinero a por una bomba o a asaltar una sede del pueblo comunista pero tenemos otros casos particulares que no fueron investigados pero los latifundiarios muchas veces utilizaban los gitanos contra los comunistas porque los gitanos tenían libertad de estacionar en los latifundios por lo tanto cuando los los comunistas ocupan los latifundios los latifundiarios conseguen convencer los gitanos a hacer este tipo de actividad anticomunista es una realidad muy poco investigada pero los grupos gitanos muchas veces actuaron al lado del extremo derecho de la reacción por esta razón por esta razón repito es una realidad aún no muy estudiada principalmente no estudiamos siempre a partir de Lisboa pero poca gente que fue al norte a hablar con las personas de los pueblos que aún están vivos en altura debían tener 20 o 30 años a preguntar bueno ¿cómo es que se daba estas cosas? ¿cómo es que se daba la organización del asalto a la sede del Partido Comunista o la sede del sindicato? ¿cómo es que funcionaba esto? ¿cómo es que organizaban esto? y ahí descubriríamos que las cosas son mucho más de relaciones interpersonales de largo curso que no de reuniones entre el grupo GIS y el grupo Y más estructural Había una pregunta que relacionaba los contactos entre la extrema derecha y los gallegos yo no creo que no tengo datos acerca de esto no me parece que había una relación estructurada con la extrema derecha gallega más que andaluza más que de Castilla y León no los portugueses fueron a Madrid y en Madrid contactaron directamente con estos grupos de refugiados ahí o de organizaciones de extrema derecha que estaban en Madrid y con las instituciones españolas como parte de las instituciones españolas ahora lo que se pasa es que muchos portugueses de la alta burguesía o de la nobleza tenían propiedades a lo largo de la frontera en territorio español tenían las quintas ¿cómo se llaman? las quintas los pazos bueno los interríticos las quintas las quintas las fincas en Galicia también entonces cuando los portugueses fugían al norte exactamente porque tenían lugares donde se podían refugiar pero que ahí teníamos protección de los gallegos de derecha no tengo datos acerca de eso no puedo excluirlo pero no tenemos datos acerca de eso de Marruecos que te pregunté no sé si te dan alguna información no sé si hay alguien que no sé si hay un tema que ha aparecido muy difícil de no sabemos que hubo unos franceses ligados a la OAS que estuvieron en prisión en Marroco porque fueron capturados cuando tentaban hacer una operación en Marroco una operación anticomunista en esta operación participaron también unos portugueses que conseguieron no ser presos ahora estas informaciones aparecen poco en la literatura y a mí me han aparecido en los testimonios de los portugueses ahora acreditar en estos testimonios es siempre complicado no es es por eso que yo no lo utilizo mucho en mis publicaciones también estoy siempre a la procura de alguien que tenga más informaciones acerca de eso lo que me han dicho es que de hecho a través de las autoridades españolas estos extremistas de derecha eran utilizados también en Marrocos en numeraciones anticomunistas en Marrocos en el norte de África pero nunca he entendido bien por qué razón son situaciones muy complejas muy difíciles de descortinar gracias Ricardo yo creo que excepto que alguien quiera plantear una última cosa o os parezca que es necesario comentar algo lo dejaríamos aquí bastante bien de tiempo agradezco a todos los ponentes y a la gente por su participación en esta excelente mesa y nos reincorporaríamos a las doce gracias 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 aplausos 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 aplausos